El día miércoles, en sesión, ratificamos el convenio que firmara el Ejecutivo con el INTA, por el cual el INTA cede los terrenos del sector oeste para la futura circunvalación oeste. Bien, y a cambio de ello, ¿qué entregaría el municipio? Se pactó un precio de 288 mil pesos. Lo que se combinó fue que el municipio, en pago, lo que hace es construir obra pública, se compromete el municipio a construir una bicicenda, tiene que ripiar las calles internas de la estación experimental y el acceso de la estación experimental. Además... Perdón, la iluminación de la estación experimental, el acceso a la estación experimental. Claro, y bueno, y de esta manera entonces quedaría en poder del municipio esa fracción de terreno, que es donde pasa la primera parte de la circunvalación. Exacto, quedaría delimitado ya lo que es el tramo que va hacia el oeste, que después bajaría por Calle del Niño, posteriormente continúa por lo que es Los Piamonteses. Bien, le cambio de tema, le consulto sobre las audiencias públicas, han finalizado las dos audiencias públicas con respecto al tema presupuesto, se presentaron las instituciones, bueno, y a partir de aquí, ¿cómo sigue el tema? Sí, hemos terminado el día miércoles con la segunda audiencia, hemos tenido la presencia de algunas instituciones, tuvimos la presencia también del gremio de municipales, se escucharon las inquietudes, se está analizando todavía lo que es la aprobación definitiva del presupuesto, y bueno, esperemos a ver si el día miércoles se le puede dar despacho. O sea, en principio podría salir el miércoles el presupuesto. Es una cuestión de análisis, pero sí, en principio podría estar saliendo el día miércoles, tendremos que debatirlo en comisión, analizarlo con el bloque opositor, y de ser factible estaría a lo mejor saliendo el día miércoles. ¡Gracias!